Hoy os voy a enseñar a hacer una estufa casera con velas y macetas Pero hay un problema en las velas, que es muy poco efectivo Hay muchos vídeos de esto en internet y lo de las velas ha sido muy criticado Y con razón porque es poco efectivo Tú mira el vídeo, os explico rápidamente cómo se hace esta estufa casera Y luego explico el método que yo he usado y que es 100% efectivo Para crear esta estufa casera y que caliente en orden Para la estufa casera necesitas un recipiente Y unas velas encendidas y dentro del recipiente Luego dos macetas, una más grande y otra más pequeña con un agujero cada una La pequeña iría encima de esto Se taparía el agujero con una moneda o con algo Y luego se pone la otra maceta encima Las velas hacen que entre el calor dentro de esta maceta Que se caliente el aire que hay en esta maceta Y como no puede salir por arriba porque está tapado Sale por aquí Y sale para dentro de esta maceta Y luego ya así sale por este edificio El problema de esto es que tarda muchísimo en calentarse Y encima luego huele a cera Y el calor que desprende para una habitación normal es poco Consigue calentar una habitación si esta habitación es reducida Y está muy bien aislada O sea, tiene protección en las ventanas para que no entre nada de aire Tiene protección en la puerta Y se trata de un espacio muy reducido Pero yo esta estufa la he hecho sin las velas Pero cambiando las velas por otra cosa A la primera maceta en vez de tapar el agujero primero con una moneda o lo que sea Le ponemos una arandela aquí Pero no como esta porque esta es muy pequeña Sino una más grande Lo suficiente para que entre un tornillo así pero más largo Así de largo O sea, iría el tornillo aquí metido Y la arandela sería para que no pasara para dentro Estoy en mi casa y no lo puedo hacer Pero os lo explico porque es muy fácil Tú tienes cuerda de esta de mecha Entonces todo el tornillo este Que es más largo, no es como este, ¿vale? Es tan largo como la maceta Pues la vas enrollando La vas enrollando todo lo que puedas Todo lo que puedas Que quede bien prensada Así, que quede muy bien prensada Entonces el tornillo lo metes en un cuenco, en un barreño En algo que esté lleno de grasa o aceite de mecha La grasa o aceite de mecha no suelta olor ninguno Es más, se puede hacer caseramente Y si vas a una ferretería y pides un litro de esto No sé lo que cuesta, 0.70 o una cosa así Y es un litro, o sea, sale incluso más barato que las velas Porque esta vela yo no sé lo que cuesta 10 céntimos cada una, 15, una cosa así O a lo mejor 5 céntimos, no sé lo que vale Bueno, valen muy poco Pero si yo tengo un tornillo como este, pero así de largo Enrollado con cuerda de mecha Y empapado entero con aceite o grasa de mecha Cuando está dentro de la maceta Lo prendes por abajo y arde todo Arde entero Claro, eso desprende muchísimo calor Y además tarda muchísimo en consumirse Bueno, muchísimo 6 ó 8 horas es lo que tarda en consumirse Toda la grasa y la cuerda que le hemos puesto Pero eso ya sí desprende calor en orden No el calor que desprende una vela Que es poquísimo Porque la maceta con las velas Tarda unas 4 horas en desprender calor normal Y tenemos el problema del olfato Que suelta mucho olor a cera En cambio esto, según lo prendes Sale una llamarada Calienta todo el aire que hay en la maceta Y empieza a salir a borbotones Eso te pone la habitación a 25 grados Pero es que con la vela yo como mucho he visto que llega a 17, 18 Siento no poder enseñároslo Porque estoy en la ciudad, estoy en mi habitación Y no tengo materiales para hacerlo Pero yo esto por ejemplo lo hago cuando voy al pueblo Que mi pueblo es de montaña Si tú sabes otra forma de hacer una estufa casera Y económica con poco dinero Ponlo en comentarios porque así me informo yo Y se informa a la gente que está viendo este vídeo Ya veis que con velas se puede hacer Pero yo recomiendo que utilicéis otras cosas Que desprendan mucho más calor Que sean más baratas Y que sean más efectivas Como en este caso es la grasa de mecha Claro está que esto es un apaño Un apaño para cuando no tienes una estufa en orden Un radiador O algo que dé calor Espero que te haya gustado Y te haya servido Y nos vemos para siguientes vídeos ¡Suscríbete!